Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar haciendo una cosecha de unos pimentitos que ahora les voy a estar mostrando unos hermosos pimentitos muy ricos, muy sabrosos y se preguntarán, ¿por qué estoy tan abrigado con 30 grados? capaz que ni se preguntan, pero no importa, yo les cuento hay invasión de mosquitos acá en Santa Fe y está terrible, no se puede estar prácticamente afuera así que, y a donde la parte que voy hay mucho pasto alto y bueno, ahora lo van a estar viendo gente, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible porque es imposible estar acá miren qué hermosas están estas plantas hay algunos que están medio verdecitos pero se pueden consumir los mismos miren lo que están estos pimentitos están hermosos bueno gente, mientras les voy mostrando algo de los mosquitos que hay les voy contando que es un cultivo muy fácil es muy parecido al del pimiento grande pero es más parecido a los ajíes te va a dar mucha cantidad no requiere muchos cuidados cultivo de primavera y verano mientras más hora de sol mejor si es posible mínimo 8 horas para que tenga un crecimiento rápido y te dé unos frutos mucho más rápidos mientras los cosechemos mientras se coseche con más color va a ser más dulzón el fruto tratemos de ir vigilándolos cuando agarran color de cosecharlo porque si lo dejamos un poco de más de tiempo se termina pudriendo termina madurando de más le va a dar semillas en cantidad cada pimentito yo le voy a mostrar una foto y ya le digo si las cosechamos un poquito más rojo van a ser un poquito más dulzones muy parecido a los pimientos grandes como le dije 8 horas de sol pueden ser menos horas de sol si, siempre pueden ser 6 horas de sol si quieren yo siempre le digo que mientras más horas de sol es mejor el crecimiento un crecimiento más rápido les podemos ir abonando de vez en cuando con un mudo de lombriz pero yo no le apliqué nada de algún fertilizante ni nada salieron muy fácil por eso le digo que es de muy fácil cuidados y tampoco le dicen ninguna poda salvo la ramita de más abajo eso le podemos ir sacando pero tampoco es necesario una planta que ya le digo no tiene casi que darle ningún cuidado es más tuvo pocos riegos y se le aguantó bastante bueno gente quería hacer este video porque no hay mucha información sobre estos pimientos y hay muchos parecidos como los campanitas sobre hay uno que es sombrero de de obispo o algo así hay los rococó que son más picantes pero sobre esta variedad hay muy poca info encontré solamente un video y es una variedad que me gustó me gustó porque lo podemos usar en picles lo podemos usar en aceite lo podemos conservar así enteros yo cuando los corto le dejo un pedacito del tronquito para que duren más y no se van a ocupar en seguida bueno gente es el video corto no más espero que les sirva la info pero es ya le digo es un cultivo muy fácil y se los recomiendo la verdad que se los recomiendo porque primero que le das mucha cantidad son una variedad muy sabrosa y lo pueden hacer de la manera que quieran saludos gente sí Gracias por ver el video.